Muchachos de Despierta América se han preguntado ahí en casita, ¿cuáles son las carreras del futuro? ¿Dónde va a haber más empleos? Bueno, pues en esta clase express yo te traigo las tres carreras que según un estudio de la prestigiosa Randstam Research dice que en los próximos años habrá más de 390 mil puestos para estas tres carreras. Sin duda es una gran oportunidad para poder aplicar. Número uno, community manager. Y me preguntarás, ¿community qué? Bueno, no es tan difícil y de hecho es muy divertido porque en las redes sociales es la voz, es la voz de una marca, la voz de una compañía, la voz de una persona física, a lo mejor un artista, un político. Quien te dé tus redes sociales para un community manager va a tener que hacer las publicaciones, pero también estrategias de marketing digital para atraer cada vez más y más personas. Número dos, digital customer service. Últimamente las cosas ya son por computadora y también por teléfono, pero este digital customer service se dedica especialmente a atender a los clientes que tienen algún problema con un servicio, con un producto o haciendo appointments para alguna situación, todo por el chat, todo por plataformas. Podrías estar hasta en pijama y estar trabajando para diferentes compañías. Número tres, este sí que es mi favorito. Es el especialista en comercio electrónico o e-commerce, también lo conocen así. ¿Y de qué se trata? Bueno, cuando tú entras a una página web a comprar, no sé, algún producto, tú vas a pasar por diferentes etapas y este especialista siempre está checando cuál es tu comportamiento. Si tú te vas sin comprar, como nosotros lo decimos, abandonas el carrito de compra, este especialista siempre buscará alguna estrategia digital para que tú continúes navegando en esta página web hasta que compres el producto. Y no solo eso, sino que regreses. Estas carreras, sin duda, te pueden ayudar a tener un mejor futuro. De hecho, hay muchas plataformas que ya dan este tipo de cursos gratuitos y puedes ir poco a poco teniendo más conocimientos para poder aplicar a los puestos de trabajo. Y como siempre yo digo, muchachos, pon tu cerebro a trabajar en la era digital y cambia tu vida de forma radical. Yo soy Jazz Contla y nos vemos en la próxima clase express. ¿Dónde más? Aquí en Despierta América.